Hola de nuevo, como siempre os queremos traer los nuevos productos para los amantes del campo. En este caso os voy a hablar de los termos. Como veis, tenemos distintos tamaños, todos mantienen el calor perfectamente. Este es más estilo taza de café, este es un termo intermedio de 600 mililitros y este es un termo más grande de litro 200. Como podéis ver, tienen distintas características. Este termo intermedio tiene las tres piezas, la tapa y esta intermedia, para que podamos rellenarlo sin perder nada de líquido. El grande tiene una capacidad más superior y luego también tiene dos modalidades de uso. La primera con la pajita y la segunda, girando esta pieza, se abre el orificio para la boca. Este tiene una forma para que la podamos meter en el coche y lo podamos tener encajado como si fuese un vaso. Como veis, todas distintas capacidades para los distintos usos. Os animo a que los chequéis en la web y nos preguntéis lo que queráis.